Un presupuesto de 830 mil pesos se requiere para ejecutar diversas obras de remozamiento en la Catedral Basílica Menor de Colima, informó el rector Guillermo Contreras Castellanos. Hemos hecho un presupuesto con el arquitecto Juan José Murguía, que es el que nos ha estado acompañando en las obras materiales, de un costo aproximado de 830 mil pesos, la pintura total del exterior de la Catedral, sus cuatro lados, sus torres, su cúpula y la herrería. Ya se han estado lanzando iniciativas para poder recaudar el recurso. En este sentido, dijo que desde diciembre de 2016, durante las fiestas guadalupanas, se compartió la iniciativa y hasta el momento se registra buena respuesta. Y obtuvimos un ingreso de 150 mil pesos con los aportes de las personas, de los que vinieron en peregrinación, de los cultantes, es decir, todos ahí manifestaron que realmente querían que se hiciera este trabajo y es con lo que hemos iniciado. El resto del recurso se ha estado invitando a que cada familia pudiera aportar mil pesos para ir creando un fondo, e ir haciendo que no vaya a parar la obra, sino que ya que la iniciamos, pues llegue a feliz término. Destacó que también se ha solicitado el apoyo de las autoridades municipales y la expectativa es contar con una respuesta favorable que permita concluir los trabajos que, además de la pintura total, incluyen algunos detalles de albañilería. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Gracias. 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 Gracias.